Oh oh. ¿Quiénes son los que mandan aquí la mierda o los hombres? 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Si es lo que quieres, toma, toma. Báilale de frente, dile. Pon la mano arriba, grita. Si es que mi corillo grita. Ahora tú, mami, dile. Tú eres la que manda, dile. Yo hice esto pa' ti, grita. Y todos los envidiosos, ¿qué? Tenme en acción hasta abajo, malcriada, dale. Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena. Si te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami. Párame en la pista, DJ. Brrra.